buenos días tardes noches a los que a la hora que estén viendo esto quise hacer un vídeo porque me gustaría grabar documentar como a lo largo de los meses que faltan para que empiece el mundial voy a ir llenando el álbum de la copa del mundo aquí hoy apenas lo acabo de adquirir el álbum aquí en méxico que esté en inglés y alemán tú te preguntarás por qué yo no tengo respuesta amigos la verdad es qué son dudas son dudas que tiene uno que nunca se resolverán bueno como tengo tres sobres aquí sólo se pueden ver dos pero aquí ya habría otro que me tiene estás tiene uno de canadá no dirán uno de francia uno de estados unidos y otro de camerún perfecto entonces los iremos pegando en sus respectivos lugares el álbum supongo que esto es para una personalizada y empecemos pero tiene tiene publicidad de méxico nada de catar nada de ecuador senegal no cabrón aterra ay siento que lo rompí el primero sac steven es este bueno quisiera poder pegarlo pero no tengo donde sostener con lo que estoy grabando entonces voy a ir abriendo los sobres y después voy a mostrar todas las cartas que tengo y después voy a mostrar cómo las tengo ya ahí pegadas segundo sobre uno de bélgica uno de polonia otro de irán no está repetida no está repetida uno de japón y en talia del 82 perfecto ahora seguimos con el tercer sobre tercer sobre Diego Godin el escudo de francia uno de canadá Néstor Araujo una otra una otra 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 ¡Gracias!